Nos encontramos desde la EPS Sanitas con su IPS vacunadora de Sanitas, haciendo acompañamiento al inicio de la vacunación de la población adulto mayor afiliada a esta EPS. Quiero contarles que nos vamos muy motivados, muy satisfechos de ver cómo las diferentes IPS de la ciudad se han preparado para este gran reto como lo es el Plan Nacional de Vacunación. Quiero invitar a todos, a las personas que nos escuchan, que nos ven, a que continuemos vacunándonos, que es la única forma de poder erradicar definitivamente este virus que ha sido tan mortal para toda la humanidad. Y quiero felicitar a la parte administrativa, a todos los empleados. Iniciamos de manera exitosa el proceso de vacunación contra COVID-19 a los adultos mayores de 80 años afiliados a EPS Sanitas, proceso que se llevó a cabo en acompañamiento de Secretaría de Salud de nuestro Centro Médico Sanitas Montería invitamos a toda la comunidad a asistir, a cumplir con la cita de vacunación para que podamos cumplir con los objetivos contra esta pandemia.